Oiga, oiga, oiga. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Fuera, ah! Igual le va a salir. Lo va a subir, a lo que le puso a la cara. ¡No, no, no! ¡Rabio, rabio, rabio! ¡Rabio, rabio, rabio! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, garroa! ¡Suscríbete! ¡¡Mierda, tanda! ¡Ya, burbuja! ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Ya, ya, ya, ya! Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Guerden, perro, van! ¡Guerden! ¿En serio? ¡Vamos, ratón! ¡Vamos!